Dice que quizá pensamos lo mismo y quizá sí pensemos lo mismo, pero no actuamos igual. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Usted ha dicho que la ley era un calco, la ley de plurilingüismo era un calco del decreto de plurilingüismo. Bien, pues el Tribunal Constitucional está para algo. Si mi grupo hubiera tenido en aquel momento los diputados suficientes, le aseguro que esa ley de plurilingüismo estaría recurrida en el Tribunal Constitucional. Usted dice que que yo ponga en mi enmienda que se garantice que el español vuelva a ser. Dice que es que la ley de plurilingüismo ya lo está garantizando. Bueno, pues yo le recuerdo que la ley de plurilingüismo contempla los proyectos experimentales y en los proyectos experimentales el castellano ha desaparecido de todas las aulas de infantil. La verdad es que hablaba de que hay que respetar las zonas castellanoparlantes. Pues ahí volvemos a tener otra diferencia, el Grupo Popular y nosotros. ¿Qué pasa con los castellanoparlantes de zonas valencianoparlantes? ¿Qué pasa con los valencianoparlantes de zona castellanoparlantes? Esa división que se ha hecho por zonas es hacer valencianos de primera y valencianos de segunda. ¿Por qué un castellanoparlante que vive en Valencia no puede escolarizar a sus hijos en español y un valencianoparlante que vive en Torrevieja no puede escolarizar a los suyos en valenciano, señora Gasco? No entiendo. Muy bien, ustedes han rechazado nuestra enmienda, están en su derecho, pero claro, no me ha explicado en ningún momento qué problema tiene en derogar los artículos de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que ya su grupo, cuando se aprobó aquella ley, en el año 83 se abstuvo porque había artículos con los que no estaba en contra. No me ha explicado por qué ahora no quieren derogar esos artículos. El Partido Popular, en su moderación, usted dice que llevan aquí desde el principio, nosotros acabamos de llegar, pero yo confío en que quizá nosotros en menos tiempo consigamos lo que ustedes no han conseguido en 30 años.